Y mire qué mejor arrancar el día de hoy lunes con palabras de entusiasmo, de ánimo para ser mejores personas cada vez más. Y por eso vamos con Marijosa César y Semillas de Conciencia. María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas. ¿De qué nos sirve la culpa? Es el tema de hoy. ¿Y por qué les he traído el tema de la culpa? Porque sin duda es una emoción que se nos genera y que lo hemos naturalizado en nuestra vida, pero que a veces no sabemos cómo manejarla. A veces nos atora y nos bloquea y no nos deja avanzar en nuestros proyectos de nuestra vida personal. Y toda la culpa se genera como un juicio interno y son conflictos. ¿Cuándo aparece esto? Cuando tenemos un conflicto. Es un conflicto interno que nos bloquea. ¿Por qué? Porque es un cómo actúo, cómo debía de haber hecho o cómo actúe. Es un conflicto entre lo que somos y entre lo que debemos ser. Pero eso nos arrastra al pasado, nos arrastra al arrepentimiento del si lo hubiera hecho diferente, si fuera así. Y eso lo único que hace es anclarnos al pasado. Nos bloquea y nos ancla al pasado. Y por eso hoy quisiera que toda esta semana te observaras desde otro foco y observaras cómo te manejas con la culpa. Primero quisiera que hicieras una lista de tu vida, de en qué cosas te sientes culpable. Porque muchas veces vamos arrastrando con esa mochila, como les digo, esa mochila de piedras y de cosas pesadas, de esas cosas que me generan culpa, de esas cosas que no hice o debí de hacer. Pero, digo, ¿acorde a qué? ¿Acorde a qué escala de valores? ¿A qué? ¿A qué debí de haber hecho? Lo segundo es que valores, el grado de la gravedad. Muchas veces hacemos esa película interna o nosotros no vemos que tal vez esa cosa por la que me siento culpable no es tan grave como realmente ahorita la veo. Entonces, realmente del 0 al 10, ¿qué tan grave es eso? O ¿cómo es la gravedad del asunto para que tú bajes también ese listón de la culpa? Y la otra forma de observarte para ver cómo manejas tú la culpa es primero viendo cuando sucede algo, cuando tú haces algo, si tú te culpas a ti. ¿Cuál es tu mecanismo de culpa? Si por lo general te culpas a ti o culpas a los demás o culpas a los otros, ¿qué tiendes a hacer? ¿A quién tiendes a culpar? Porque muchas veces esa es como la dinámica en la que tú te mueves, la dinámica en la que tú te estacionas y en la que tú te acostumbraste a resolver. Pero muchas veces no es la dinámica más sana, muchas veces esa dinámica te crea más toxicidad en tus relaciones, muchas veces esa dinámica te llena de mucha más pesadez. Pues te sientes culpable, pues no te sientes bien, no te sientes suficiente. ¿Qué pasa cuando nos sentimos culpables? Es como una barrera que se crea del yo no merezco que me pasen estas cosas buenas, yo no merezco recibir esto porque no soy lo suficientemente buena porque yo hice esto o porque yo tengo la culpa de. Entonces, hoy quisiera que toda esta semana te observes, te veas desde ese foco y aprendas a mirarte. Acuérdate que la culpa y justo también el arrepentimiento son emociones naturales y completas y todas tienen esa polaridad. Acuérdate, nada es bueno, nada es malo, nada es negro, nada es blanco. Todo tiene esos matices y viene a mostrarnos algo. Entonces, deseo que esta semana te dediques a mirarte cómo te mueves en la culpa, qué tanto reina la culpa en tu vida y de qué manera no estás soltando. Porque el estar estacionada en esa culpa es estar estacionada en el pasado y de esa manera no puedo avanzar. Entonces, date permiso de evaluar el perdón, date permiso de ser compasivo contigo, date permiso de darte esa papacho personal y decir, tal vez lo hice lo mejor que pude y hacer un poco el lado de la culpa. Si tú crees que ese hecho del que te sientes culpable es imposible de perdonarse, ve la manera de cómo puedes reparar ese hecho. Pero recuerda que siempre hay un sinfín de posibilidades del otro lado y que te mereces vivir libre y feliz. Y así te quiere ver Dios, libre y feliz. Así que gracias por reflexionar conmigo, espero que te nutra mucho este tema y que toda esta semana sea ese tu punto de reflexión. Nos vamos del otro lado del estudio. María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas.